Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jackie y en esta ocasión les traigo el TBR de los Juegos de Booktube. Como ya les había comentado, voy a participar en los Juegos de Booktube, que es una maratón que empieza el 13 de diciembre y termina el 19. El propósito de esta maratón es leer la mayor cantidad de libros en una semana. Y en esta ocasión les voy a enseñar los libros que pienso leer para esta semana. Las chicas que están organizando los Juegos de Booktube pusieron unos retos. Así es que sin más preámbulos, comencemos con el TBR. El primer reto es leer un retelling. Esto es una historia basada en un cuento de hadas o en un libro muy popular. Y para esta ocasión yo voy a estar leyendo La Chica de la Capa Roja. Esta historia está basada en el cuento famosísimo de Caperucita Roja. El segundo reto es leer... El segundo reto es leer un libro con un cielo en la portada. Y para esta ocasión yo voy a estar leyendo... Recuerdos prestados de la autora Cecilia Ejan. Y como se puede apreciar, de este lado se ve el cielo. Y también lo podemos notar en la parte de la contraportada. El tercer reto es leer un libro con un tema controversial. Este es un libro que desde hace mucho tiempo quería releer. Y ahora encontré el momento adecuado. Porque cuando lo leí la primera vez se me hizo una historia súper aburrida. Pero en cambio cuando vi la película me gustó mucho. Y entonces tenía que cambiar ese sentimiento hacia este libro. Y pues ahora que lo lea espero que cambie. El siguiente reto es leer un libro de un autor nuevo. Y yo elegí leer... Momo del autor Michael Ender. Hace ya algún tiempo que quería leer este libro. Y como nunca antes había leído algo de Michael Ender. Pues se me hizo la ocasión perfecta para leerlo. El siguiente reto es leer el último libro que adquiriste. Y casualmente el último libro que adquirí fue el de la chica de la capa roja. Así es que con este libro voy a estar cumpliendo dos retos. Que son leer un retelling y leer el último libro que adquiriste. Pasemos al siguiente reto. Este es el de leer un libro de terror. Y como el terror no es mi género voy a estar leyendo Coraline en libro digital. Ahora sí, el último reto es leer siete libros. Y como yo llevo cinco con todos los ya mencionados, me faltarían dos. Y el primero que voy a estar leyendo de esos dos es el de Los Juegos del Hambre de la autora Susan Collins. Este es el momento adecuado para releer este libro. Ya que se acaba de estrenar la última película de esta saga. Y para no quedarme atrás también pienso leer En Llamas de la misma autora Susan Collins. Aquí están todos los libros que pienso leer para el maratón de los juegos de YouTube. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Todas las voy a dejar en la cajita de la descripción. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hola Imagines, en esta ocasión les voy a dar al ganador del sorteo de la trilogía de Los Juegos del Hambre, escrita por Susan Collins. Todos los nombres de los participantes los tengo escritos en cada uno de los papelitos que viene en esta taza. Así es que vamos a elegir uno de ellos. Y en esta ocasión el ganador o ganadora es... Sigifredo Rodríguez. Sigifredo me voy a poner en contacto contigo para hacerte llegar la trilogía. Y a todos los participantes que no ganaron en esta ocasión no se desanimen ya que más adelante tendré más sorteos. Y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.